Saludos soy José Péñaga que te acerca el mundo de la tecnología. Hoy vamos a cambiar el lector a un Play Station 3 tipo S-Link. Podrán ver cómo desarmar la consola, quitar el lector y colocar el nuevo. Ok, una recomendación muy importante cuando vayan a comprar el lector de su Play, de cualquier modelo, compren el kit completo, el que viene con la base incluida, porque así evitan tener que desmontar el lector dañado de la base para colocar el nuevo. Queremos que la actividad sea un quita y pon, créanme que le va a facilitar mucho el trabajo. Además la diferencia en dinero no es mucho en relación a comprar solo el lector o el kit completo. Una última cosa, tengo un excelente video tutorial donde explico cómo actualizar el software de una Play Station 3 vía internet directamente desde la consola. Le voy a dejar el link directo del video en la descripción. Ahora sí, vamos a la acción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!